Buenas gente, a una nueva parte más de Far Beyond the World estoy acá junto a Mac. Hola gente. Y bueno, vamos a continuar esto de una vez, así que todo, soy yo Mac. Para que yo me libre del agua es muy difícil, no es nada difícil, solo uso una toalla y con algunas pasadas ya todo está limpio. Y eso hice. Pero el lobo es otra historia enteramente. A él le cuesta mucho secar su pelaje, por lo que él odia mucho la lluvia. Decido ayudarlo, frotando su cuerpo con una toalla, mojando la mayoría de las cosas que él no puede alcanzar por su propio cuento. ¿Dónde está en estos momentos? Yo estoy en la casa de Esteban. Dígame que nos están escuchando. Sí, obviamente. Esto es como... ¿Cómo así que no? Es que me da pena, porque es lo que me están escuchando personas. ¿A usted o a mí sí? Ah, bueno, entonces no hay problema, digamos. ¡Ey! Una nueva imagen. O sea, un nuevo sprite. Bueno. Ya. El perso está complacido como... Que... O sea, que le haga esto por él. Simplemente permitiéndome hacer la mayoría del trabajo mientras que él tensa sus músculos y se estira. Me está como molestando otra vez. Pero no me importa. Estoy feliz de ayudarlo y ver como su cola se va de lado a lado. Es mi propio recompensa. También está hablando pasito en algunos momentos precisamente por eso, ¿no? Eh, no. Ah. Una vez que él está seco y simplemente está más como... ¿Más qué? Creo que se le cayó. ¿Mag? ¿Mag? Lo veo en el Discord. Bueno, pues déjame introducir esa parte porque es que no sé muy bien. Es que no entiendo la parte final. Ahí Shook. 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 Me río entre dientes y miro... Miro hacia su corazón. And look at the earth. Y mira el corazón. No entiendo. ¿Aló? Hola. Se le cayó, creo. Ok. Dale. Vuelve a leer. Una vez que él está más seco y más afilpudo del usual, simplemente me río y miro a la fogata. Ah. Porque entonces me tradujo... Es que no sabía cómo... Porque mirar hacia el corazón no tiene sentido. Entonces, air también puede significar fogata. Javier no tiene h al final. Ah, sí, perdón. Tenía la h. Ah. Aunque el traductor de Google me sale que es hogar. Qué raro. Bueno. Bueno. Entonces. ¿Qué es lo que vas a hacer? No, 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 no. Having que es... Ah. Espere. Having. ¿Tenido? No entiendo. Entonces. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no veo nada. Yo no veo que el juego está cambiando de texto. Dime un segundo. Listo. Vuelve a entrar. Todo está negro. Entre. Si no ha entrado al cosito. No es que yo desconecte todo y vuelve. Desconecte todo y vuelve a usted. Lo voy a expulsar. Expulsar. Ahora sí entro. Ya, ya. Ajá. Entonces. No, no, no. Así que. ¿Qué es lo que vas a hacer? No entiendo. Having. Que vamos a comer. Ah. Having. Comer. ¿Y por qué no dicen entonces? What will eat? Por ejemplo. No sé. ¿Por qué se lo sería? Ah, pues sí. Pero si me explicara por qué para yo aprender. ¿O quiere que siempre lo necesite usted para grabar? Porque es una ex forma de decirlo. Ok. Eh. Algo de conejo. Algo de conejo. Eso. Yo. 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 Se imagina yo entonces de un restaurante inglés. Rabbit. Ah. Algo. Dime eso de conejo. Bueno, ya. Me callo. Él sonríe apuntando a un pequeño saco en la esquina del cuarto. Lo que hacé durante mis patrullas de la mañana. Durante mi patrulla de la mañana. ¿Sí? Sí. Lo capturé más bien. Bueno, lo que sea. Pongo como una cara de asco dándome cuenta que hay una criatura muerta en la bolsa. Cajito que has estado comiendo todos estos días. Salchichas, carne, eso que son animales muertos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. No me digas que no. Sí. No me digas que no te gustan los conejos. Él pide como... Él ruega mientras que camina hacia el mesón y abre una de las gavetas. No, no. Es solo... Eh... ¿Qué? Espera, espera, espera. No me digas. Sí. Si necesitas hacerle cosas antes de que sea comestible, mejor me siento fuera del cuarto en este momento. Ok. El lobo sonríe buscando su par de pantalones extras. O sea que no hay conejos antropormóficos acá. No sé. Se supone que esos son los Silvian. ¿Ah? Se supone que esos son los Silvian, ¿no? ¿Acaso eres tan asquer... como no sé qué es Squimmy? Quisquilloso. Quisquilloso. No te preocupes. Mac. Él... No me... Es que no sé qué es... Bueno, él hace como... Es que es un sonido. Mientras que se dificulta en ponerlo. En ponérselo. Ah, él... Mientras de poner los pantalones. Ya está preparado. Ah, ya ayudé. Él hace otro suspiro extendido mientras que saca el cuero de la piel de una forma muy desagradable. Qué asco. No sé qué es ahí. No haría esto en la casa de cualquier forma. Para eso hay carniceros. ¿Te refieres como el trabajo de Bulgur? Sí, es divertido que preguntes, pero él es el que lo preparó. Él, de hecho, disfruta de hacerlo. Así que... O ustedes dos, obviamente, se llevarían bien. ¿Sí ha podido alentar un poco la trama en tu partida? No, porque no he jugado en lo absoluto. Vaya. Al final le va a dar pereza empezar desde cero. Es que es eso. Pero es que parte es importante, de verdad, al inicio. Tiene que jugarlo. No, me da pereza. Dele. De verdad, me da pereza. Pero bueno. Levanta la bolsa y descarga los contenidos de la mesa mientras que yo me sonrojo con el comentario. Simplemente hay como... No sé cómo explicar eso. Como un cuerpo ensangrentado con los contenidos de la carne de Conex. Unos palos de celery, unas papas de zanahorias, espinaca, dos... ¿Cómo es que el ajo completo? Dos cabezas de ajo y no. Dos... Gajas. Gajas de gajas. Eso. Y una pequeña bolsa. ¿Sabes que hoy estuve jugando Wack Food con CJ? No, no sabía. Sí. Casi nos matan por no tener healer. Dale. Qué triste. Veo al Poe como al pequeño con curiosidad. La pequeña bolsa con curiosidad. ¿Qué es eso? ¿Qué hay en ella? Bueno, también. Lentejas. ¿Lentejas? Responde... Su... Ya. Él responde viéndome con un ojo de asombro. No sé qué dice acá, pero sé qué dice al final. Nosotros realmente no somos muy como vegetarianos en nuestros estofados, pero Berisa me dijo que los humanos son muy importantes con sus verdes. Consumiendo cosas verdes, ¿eh? Eso es... No, 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 no. Eh... ¿Qué somos qué? ¿Qué somos qué? Así. Sonrío como asintiendo mientras que luego se acerca a la fogata y empuja la... Palanca en el lado izquierdo. ¿Qué palanca? No sé. Eso causa que el drenaje de la chimenea emerja... Eh... Eh... Yo. Esto causa que una cadena de merja desde la chimenea colgando con un... Como gancho de metal. ¿What? No sé. Claro que utiliza como un calder... Ah... O sea, es como... Ojalá una palanca que soltó un cable como para colgar el caldero en el cable. Mac, Mac, Mac. Mac. ¿Qué pasó? Le pegaron en la boca, en la lengua, o que tiene en la boca. Les recomiendo. Se le nota mucho. Ok. ¿Sabe cómo está hablando usted? A ver, espere, espere. ¿Cómo? Espere, espere, espere. Déjeme imitarlo. Que me meto en la boca. Espere. Espere, esto. Espere, espere. No, el agua no me ayuda. Yo sé. Algo así como... Raniok usa la cosa por el caldero. Así. Más o menos. Que jale una palanca. La palanca está con una cadena y en la cadena se cuelga el caldero. Ah, hasta con la fotito y todo. Ah, ya, entendemos. Él me da un cuchillo y empieza a cortar, y yo empiezo a cortar el celery mientras que hago cubitos con las papas y la zanahoria. No te vayas a cortar a ti mismo. Lo afilé esta mañana. Ah, ok. Me hace como un guiño de ojo mientras que... De una forma bastante como... Me dijeron que uno más adelante conoce otros lobos bien sexys, pero yo siempre me voy a quedar con Raniok. Ok, bueno. Usted se puede quedar con los otros. Él me hace un guiño de una forma bastante pervertida y yo casi le corto. ¿Se corta en qué sentido? O sea que casi se corta. No, 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 yo sé, pero... Eso es un insulto amistoso, pero no sé. ¿Qué? Cara de verga. Eso, pero no sé cómo se dice. Bueno, sí, the cat. Le grito mientras que casi me corto el pulgar. El lobo empieza a reírse mientras que yo empiezo a sacudir la mano. Rápidamente me llevo el dedo a los labios para besarlo. No está para mí mismo. Nunca confíes en Caquito con objetos filosos. ¿Sabes qué sería genial ahora? Son caninos que le lamba la herida a Caquito. Ah, pero Caquito aunque ha herido. No se los alcanzó a cortar. Gracias por tu preocupación. Gruño mientras que todavía me chupo el pulgar. Pero si no se lo cortó, no dijo que casi se lo corta. Sí, superficialmente. Ah. Pero no te lo cortaste. Y como sabes. Porque yo olería la sangre, idiota. Junto mis cejas como asombrado y intento regresar a mi tarea. La casa se llena de un olor extremadamente agradable mientras que él fríe las piezas de conejo dentro de la olla. Una vez que las cocinas en satisfacción, él las llena con agua y las empieza a hervir. Tienes que esperar a que todo esté listo antes de que podamos soltar los vegetales. Yo asiento. Asiento. Debo decir que no sabría dónde empezar con nada de esto, te envidia. Y digamos que Caquito no me representa. Yo sí podría ser un estofado. ¿Tú nunca has cocinado? No diría que nunca, pero no puedo recordarlo. Definitivamente no sabría cómo hacer un... Cómo convertir esto en un estofado de conejo. Y apunto los ingredientes. No soy como Gwyn, que Gwyn estudia precisamente... Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama eso? Al estudio de la cocina de... Bueno, no te voy a decir. Pero me sé defender muy bien. Lo entendí. Que me sorprende que Caquito no sepa ni siquiera cómo hacer un estofado. Cuando es la cosa más fácil. Entonces estoy diciendo. No es que yo sea un experto. Yo no estudio cocina, esto tiene otro nombre. Como lo hace Gwyn, ¿sí? Gwyn estudia precisamente eso. Pero me sé defender muy bien en la cocina. Muy bien. Bueno, te voy a hacer un chef. Tu método de huevo con tostada es muy impresionante. Fue muy ingenioso. Él me hace como un guiño y sonríe. Mientras que yo sonríe. Rannock toma dos... Como tarros y los llena de... Como es que ya no me acuerdo el nombre del alcohol que le había dicho la otra vez. Como ginebra, creo. Ah, sí, 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 es un guinebra. Y quiero detenerlo. Que me dé una... Sin embargo, su expresión feliz me hace reconsiderarlo. Él parece estar buscando algo para como... Parece que estuviese como buscando que nos desinhibamos. Y a pesar de que la ginebra sabe un poco como pesadilla. Decido como aceptarlo. Tú decías que no comes en casa. Ah, espera, espera. Tú dijiste que tú no comes en casa. Eso... Que ustedes comen juntos. Sí, 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 sí. ¿Cómo, o mejor dicho, cómo has aprendido tú estas cosas entonces? ¿Sí? Sí. Bueno, paso mucho tiempo en los bosques patrullando. No sé qué es ahí. Y muchas veces nos envían como lejos por, no sé, no días, semanas. Ah, ok. Él lo cuenta mientras que moja sus labios en la ginebra y mi estómago gruñe con la idea de que me deje solo por tanto tiempo. Eso estaba pensando. O sea que existe la posibilidad de que en algún momento en la historia este nos deje mucho tiempo. Y algo va a pasar. Y sus ojos se centran en mí y claramente se dio cuenta de que me estresé. No te preocupes, no te librarás de mí tan fácil, ¿sí? Sí, correcto. Ah, pues la mayoría de cosas lo supuse. Cuando dijo esto y esto, o sea, leí los primeros y lo último y supuse lo que decía acá porque no sabía exactamente lo que decía. Ay, yo creo que se me salió. Que el seré salió. Mac, no haga cochinados con su novio, que esperen un poquito. Qué perturbador. Pero bueno, él guiña y siento como un poco de molestia en... Esperando que eso más que como mi... Es un rojo permanente. Soy responsable por ti, no puedo irme mientras que esté a cargo de ti. No puedo evitar como ocultar el alivio que me da escuchar esas palabras. Y simplemente tomo un feliz sorbo de mi propia bebida. Pero bueno, de cualquier forma cuando esté lejos, pues tenemos que... Cuando estamos lejos tenemos que cocinar nuestras propias comidas. Y esto... Apunta el pote. O la olla, el caldero. Es como cosa básica para cachorros. Mi expresión se gira y... Todavía mantengo el sonrojo, pero ahora es más de vergüenza que de... Como... Tensión sexual. Sí. No recuerdo cuando solía pasar esto. No recuerdo que solía ser antes, pero sé que no era... Sé que... No era dependiente de otras personas. Veo al caldero burbujeante y se está volviendo cada vez más claro que no podría hacer nada de esto. Olvidando el estofado, ni siquiera puedo iniciar el fuego. En serio, no te preocupes. El susurro. Mi padre prometió... Mi padre prometió... Mi padre prometió que iba a permanecer en la villa, ¿sí? Sí. Es parte del trato, después de todo. ¿Sí? Sí. Asiento. Hablando de tu padre. ¿El que está buscando? No. ¿El que quiere? No. Ajá, ¿qué quería? Ah, ¿qué quería? Realmente era de la otra forma. No entiendo. Léalo. ¿Cómo así? Vuelva a leer esa parte. Hablando de tu padre, ¿qué quería? Era de la otra forma, o sea, que él quería algo con el papá. Ah. Oh. Le comenté sobre... Sobre... Que él saliera. Te lo diría una vez cuál sea el resultado. Ah, ah, ah. Es una sorpresa. Es una sorpresa. El gruñe de forma un poco como... No sé qué es Sly. Como coquetón. Pero me pregunto qué tramará. Se siente por... Eh... Nos sentamos por lo que... Es casi como una hora. Solo como hablando de cualquier cosa. Bueno, si tuvieran una olla express, una olla pitadora, sería más rápido. Rana que explica que... Rana que explica que... Eh... Rana que me explica cómo es su humanada y cómo básicamente hacen para hacerle seguimiento a un oso esta mañana. No para matarlo, pero para verlo. Tomó mucho esfuerzo, pero eventualmente pudieron encontrar dónde estaba la bestia y fue una magnífica vista. Tampoco hay entonces humanoides, eh... Tampoco hay entonces humanoides, eh, osos humanizados, eh, huma... De presagio. ¿Acaso son los grandes espíritus sus ancestros? No directamente al menos. Él se ríe a mi pregunta estúpida. Eh... Son los espíritus del viento, los espíritus de... ¿No será salvaje? Exacto. Los espíritus del salvaje, los ancestros... De el, eh, los... Ah, es que no sé cómo. Los ancestros salvajes, básicamente. ¿Eso quiere decir que son como espíritus animales? Sí, supongo que se podría decir de esa manera. El lobo asiente claramente asombrado por mi falta de conocimiento. Eh, memorias perdidas, ¿recuerdas? Y, eh, me río, eh... Yo, perdón. Como, no sé. Ah, ya entendí. Como, le hago un poco a mi frente y... Él se ríe. Bien, bien. Eh, hay cuatro grandes espíritus para esta... No, 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 no. Hay cuatro, eh, gran espíritus... Eh, no. No, 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 no. Primero sería esto. Hay cuatro... No, hay... No. ¿En la villa hay seguidores de cuatro espíritus? No, 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 no. Léalo. Hay cuatro grandes espíritus que nuestra tribu adora. O... O... Como santifica, como, no sé, o sea, como... Sí, 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 sí. Sigue. Eh, hay otros, por supuesto, pero solo consideramos a estos cuatro como los grandes guardianes de Tirna. Como los verdaderos. Él toma un sorbo de... Ginebra y haga lo mismo. El gran espíritu del oso representa la tenacidad. Los guerreros... Eh... Guerreros que pueden hacerle frente a... Ah, ya, los guerreros que pueden hacerle... Probabilidades preocupantes. ¿Qué? Los guerreros que pueden enfrentarse a probabilidades preocupantes, pero que lo ven, lo buscan a ver como guía. El espíritu del siervo, que es el espíritu de... Como la... Insistencia o como la de... No sé cómo traducir esto bien. Como la asertividad. Aquellos que se dan... Que es... No, no es que... Ni esta... Aquellos que... Recaen en... Ser más listos que sus enemigos para... Que los ayuden. O sea, eso es como la gente lo de Harry Potter, lo de Slytherin. Como... Sí. Convencer a tus enemigos de que te apoyen. No sé. El gran lobo representa la lealtad. ¿Cómo? Giro mi cabeza un poco en confusión. El gran lobo representa la lealtad. Yo sé qué dijo. ¿Lealtad? Ah. Le entendí otra cosa. Giro mi cabeza en confusión. Lealtad. No fuerza. O algo sobre... ¿Sobre qué? Algo de este tipo. La fuerza del lobo recae en su manada. Somos criaturas muy familiares. Entonces el lazo entre nuestra manada es de mucha importancia. Dice ese, pero tanto tú como Bull le hacen claro que no... Que sus hermanos no significan mucho. Que ser hermanos no significa mucho. Sí, relaciones directas son de poca importancia. Nuestra verdadera familia es la tribu entera. Ranax lo explica con un tono muy serio. Cuando sea que nos enfrentamos a tiempos turbulentos buscamos... Que buscan destruirnos. Dime un segundo. Ok, no, ya. Cuando sea que buscamos que enfrentamos tiempos turbulentos que buscan destruirnos o separarnos... Nos dirigimos al gran lobo para que nos dé fuerza con fortalecer nuestros lazos. Bueno, nunca lo pensé así. Y finalmente está el gran tigre. Le dice con una distinción bastante escondida en su voz. De disgusto. Él es el espíritu de la fortaleza. Aquellos que lo buscan... Se obtendrán su bendición. Me tomo que no eres un fan. Ya vale como un poco de estar como parcializado. Pero los tigres y yo no nos mezclamos bien. Sí, ya me di cuenta. Como subo mis cejas como en un gesto mientras que el lobo se ríe. Realmente no me involucro... No me interesa mucho involucro... No me quiero involucrar mucho en la política de otras razas mientras que cenamos. Seguro que ya tuvo su buena forma de hacer como... No, como su buena forma de arruinar comidas anteriores. Y no necesito que Rannok se una a esos rancos. No. Estoy seguro de que tuve muchos tíos que arruinaron comidas de esta forma en el pasado. Así que no quiero que Rannok se una a eso. Pero es increíblemente como... Conmovedor aprender sobre cómo tratan a los hombres lobos con tanta reverencia. ¿Cómo? ¿Cómo se tratan a los... Vuelve a leer. ¿Cómo los hombres lobos tratan a otros con tanta reverencia? Sé que no es exactamente el mismo caso para los humanos y eso me llena de vergüenza. Tomo un trago de ginebra mientras que veo al caldero burbujante. Supongo que ya está casi listo así que vamos a agregar el resto. Poco a poco vamos tirando los vegetales y vaciamos la cartera de lentejas en el caldero. ¿Qué raro? ¿Por qué dejan la lentejas y los vegetales para el final si la lentejas se necesitan tiempo para que se cocinen? ¿Qué raros? Yo pensé que ya estaba ahí y todo. Veo como al saco de espinaca y no estoy seguro de qué hacer con eso. Y mételo adentro. ¡Oh, una nueva CG! Y asiente... Asiente como hacia el bote y simplemente lo tiro ahí. Caldera. Veo como curiosamente todo empieza a como hervir con burbujas y empiezo y mientras que él gira como a revuelve los contenidos. Revisa como la alacena. Debería haber un pequeño... Como jarrón de vidrio. No, un pequeño como... Una pequeña botella de vidrio o vial de vidrio con un líquido blanco en la parte de abajo. Lo busco para él, le quito la tapa y lo huelo. Esto indiscutiblemente huele como algo de leche. Es crema. Oh, es como un ajiaco. Bueno, la crema de leche. Él lo echa y me maravillo al ver como toda la mezcla marrón se vuelve más clara. Casi como teniendo el mismo tono del atuendo de... Pelaje. No, el saco de Ranok. ¿Pero el saco de Ranok es verde? No sé. Será pelaje. Pero... No. No sé. Puede ser. O sea, es que también es pelaje. Pero es que no se puede que sea como de verdad su capa, por ejemplo. Incluso su... Los pedazos verdes de espinaca flotan y me recuerdan a su capa y a sus ojos. Ah, a ver. Que es diferente. Me río. Es como raro que incomestible. ¿Qué es tan divertido? Eres tú en un plato. Le guiño y claramente eso lo coge fuera de guardia. Así no, así haya sido como un juego de palabras simplemente se frustró y mi forma de ser tan directo es un cambio, lo cual me satisface y sigo tomando. ¿Y cómo? ¿Qué hice acá al final? Estoy satisfecho con eso. ¡Ey! Ese es diferente. Eventualmente, el solo gira sus ojos en asombro y intenta recoger como... no sé qué es un bushel, pero seco que está colgando en la pared. No sé cómo, pero inmediatamente reconozco... no sé qué es un time tampoco. Y río mientras que... ya, mientras que la sonrisa se estira a través de mi cara y él como... Tomillo. Es... no... espolvorea... Tomillo. Ok, espolvorea con tomillo la mezcla. ¿Por qué complican tanto algo tan sencillo de decir? Por Dios, pero está bien. Eso decía Wayne, que complican mucho las cosas. Sí, eh... Para cosas innecesarias es como eso. O sea, que... que tanto nos interesa saber cómo están espolvoreando tomillo en la mezcla. O sea, no vamos a hacer la sopa en la vida real. A mí, en cambio, me gusta. Cojo dos boles del estante de abajo y los... del estante de abajo de la fogata y los alisto acompañados de cucharas de madera. Nos sentamos esperando que la comida esté lista. Otra hora va y justo empezamos a chatear... Solo hablamos de como... Eh... Como logros de la mañana, como... me imagino que de su guardia, mientras que el aroma del estofado llena toda la casa. Él está muy atleticamente inclinado a competir... O sea, él es muy como inclinado al atletismo con un eje muy competitivo. Aparentemente, él... a él le encanta como... Tener luchas con sus miembros de manada. Y lo hizo más temprano el día de hoy, como... Tirándolos al sucio cuatro veces antes de que se rindieran. Él está muy orgulloso de sus habilidades de combate y se siente como si estuviese como hablando de ellas para impresionarme. El olor es algo absolutamente fuera de este mundo. De hecho, es algo lindo. Eventualmente, el olor trae un alcaldero a la mesa y llena el plato. El olor es algo absolutamente fuera de este mundo. Ajá. Espero pacientemente porque el lobo se coloque su propia porción y una vez que ya lo ha hecho, empieza a comer. Espere, yo lo hago. No empieza a comer. No. ¿Cómo si...? No. Vuelvanlo a leer. Espero pacientemente que el lobo se coloque su porción y una vez que hace eso, empieza a comer. ¿Y en qué momento Kaquito se sirvió? En la oración anterior a esta, cuando a él le sirvió rana, cojo la cuchara y la soplo con cuidado mientras que intento enfriar un poco el estofado. Cuando por fin lo pruebo, wow, simplemente está asombroso como es esto. La mezcla de sabores es algo que nunca he probado antes y no me pudiese imaginar que mezclará también. Dios mío, Kaki, tú nunca has probado un estofado. Desde que perdí mi memoria experimento todo con el doble intensidad, como si todo fuese nuevo. Ah bueno, sí, verdad. Pero todavía hay mucho que redescubrir con este lobo, y este lobo es un buen cocinero. La cola de rana que empieza a golpear a la silla y nota mi expresión satisfecha con cada cucharada. ¿Te gusta? Es asombroso. Eh, voceso casi que orgasmicamente mientras que me sonrojo por mi propia reacción exagerada. Wow. Él gira la mirada estando un poco como apenado de los sonidos de placer que emita. Parece que accidentalmente lo he llevado al eje y todo su cuerpo está muy tenso. Él empuja sus piernas juntas para cubrir su entrepierna y obtengo mi respuesta. ¿What? ¿Se prendió solo por escucharnos? Sí. Ya no puedo pensar que estoy como malinterpretando las cosas. Él lobo parece realmente estar como pendiente de mí, pero no sé cómo tomar, no sé cómo hacer al respecto con eso. Pienso que voy a esperar a que él emerge de su propio caparazón bajo sus propios términos. No quiero empujarlo más allá y que él salga de mi vida. No, 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 que como que salga de la vida. No quiero empujarlo y causar de que él, don't again, algo de nuevo. Eh, que vuelva a traer un colapso. Ah, ve porque es necesario que usted juegue y llegue hasta donde empezamos con usted para que vea lo que pasó cuando Caquito se le declaró, fue horrible, Mac a todos nos dio pena ajena. A todos. ¿En serio? Sí, fue muy penoso. Pobrecito. No, no. Rompió el corazón de Caquito, lo llevó a la friend, fue horrible, dio mucha pena ajena, mucha. No sé. Él se aclara la garganta y me mira con una expresión de culpa. Me alegro de que lo disfrutes. A ver. Realmente lo hago. Eh, solo lo logro como... No. Solo logramos como tomar una cucharada más cuando alguien toca la puerta. Ah, me aseguraron que iba a poder estar solo. ¿Bulgor? 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 Bueno, ¿tiene que ser Bulgor o Berisa? Es Berisa. Ah, creo que usted no la conoce, ¿no? No. Es la shaman de la tribu y prácticamente la que nos ayuda a que no nos matarán. ¿Bulgor? 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 Eh, la blanca... Eh, como... La femina blanca pasa a Rannok y me mira directamente. ¿Bulgor? 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 Sí, tu padre me informó... Eh, tu padre nos acaba de informar que el humano debe estar en el festín mañana. ¡Oh! Inmediatamente la expresión de Rannok se vuelve como amarga y contrario a lo mío, la cual brilla. Podré ser capaz de dejar esta casa mañana y finalmente voy a conocer a la tribu. Gracias por reunirme sorpresa. ¿Fue tu idea entonces? Él le da un look bastante como... Ella. Ella, perdón. Ella le da un... ¿qué? Un look sorprendido. Un look... Eh, voy a buscar que es Braffet. Ella lo mira desconcertada. ¿Qué diferencia da eso a... ella lo mira sorprendida? No sé, denle siga. Le pregunté para que lo reconsiderara... para que lo considerara Caquito está muy solitario aquí. ¿Así que tu solución fue tirárselo a la boca de los lobos? Literalmente. ¡Ay! No lo pensamos igual. Créame que... Usted me escuchó. Yo lo dije antes de que él dijera eso. Dios mío. Dios mío, me sorprendió totalmente. Es que... Lea, simplemente déjame leer. ¿Cómo? Avance que regresó. Yo sé eso, lo que me sorprendió, que justo lo que yo dije cuando se dijo... Entonces tu solución fue arrojarnos hacia la boca de los lobos. Yo dije literalmente. Y justo Caquito dice literalmente. Ok, ya. Digamos. Me río. Eso no es divertido. No es divertido. Eh... No todos los lobos... No... No todos los lobos van por su propia cuenta en tecnicismo. No. Rannock tal vez te haya hecho como su... Escuad. Como su escudero. No sé. Como su invitado. Pero no hay garantía de tu bienestar. Nadie se atrevería a tocarlo. No si mantenemos nuestra... Como presencia. O no sé. Como nuestra farsa. Pero va a ser mucho más difícil con él afuera y... Hablando de todo. Tano está en este caso... Desde la mañana. Él prácticamente está obsesionado con el humano. ¿Qué? Tano está en este... Tano está en este caso desde la mañana. Eh... Está prácticamente obsesionado con el humano. Otra vez escuchamos hablar de Tano. Porque ellos antes estuvieron hablando de que Tano quizá les va a generar muchos problemas. Podemos manejar a Tano. ¿Estás dispuesto a apostar la vida de Caquito en eso? Ella pregunta y las orejas de Ranox se caen hacia atrás. Claramente esto le trae problemas y lo hace sentir incómodo pero no puedo quedarme aquí para siempre. Realmente necesito salir de la casa. Estoy perdiendo mi mente acá. Puedes perder tu cabeza si nadie se... si alguien se entera de lo que... de... que puedes entenderlo. Me quedo callado sabiendo que no tengo muchos argumentos contra ellos. O sea, nadie sabe que él puede entenderlos. Sí, porque se supone que el idioma de los lobos es algo muy... ...rastringido entre ellos. Entonces que un humano... ...los entiende y pueda hablar del idioma de ellos es... ...sospechoso y muy raro para una tribu tan conservadora. Ok. Esto no cambia el hecho de que simplemente no pueden impresionarme... ...como aprisionarme aquí tanto tiempo y mi expresión de... ...tristeza les hace entender perfectamente todo. Tenemos que confiar en Caquito. ¿Qué? Estoy tan sorprendido como ella le está. No sabemos cuándo sus memorias van a regresar, tal vez tarde una semana o un mes. Él no es mi prisionero, él está a mi cargo. Mantenerlo encerrado aquí no estaría bien y solo va a como darle leña a la paranoia. La única forma de calmar las cosas es permitir que lo vean y que lo vean... ...con algo de libertad para que se pueda presentar a la tribu. Mientras más pronto mejor. La femenina me mira con una cara muy preocupada y suspira molesta, pero solamente estoy increíblemente como... ...commovido por como Rano tomó la conversación que tuvimos más temprano a su corazón. Odio cuando tienes razón. Pero es otra apuesta que encima de todas las apuestas que ya hemos hecho. Estoy seguro que Caquito puede manejar a Tano, él es una bestialista. Aparte, él está como mi invitado mientras que esté al lado mío todo el tiempo. Bien, pero no vengas a casa llorando cuando esto vuele en tu cabeza. Esa es una condición fácil. Realmente me equivoco sobre las personas. Él suspira y me da un... como... un guiño... como... coqueto. Me sonrojo completamente como envuelto en la confianza que me ha dado, que me ha puesto en mí, pero no estoy completamente seguro de que la merezca. O de que esté como garantizado que todo vaya a salir bien, mejor dicho. Estoy preocupado por este Tano, parece que es una persona a la cual todos ponen en eje, y no ciertamente sé qué hacer con eso. Antes de que pueda preguntar, veo que Berisa se me acerca. De cualquier forma voy a chequear tus vendajes. Ok. Me levanto permitiéndole tener mejor acceso a mi... barriga. ¿Por qué todos están mojados y verdes? Jejeje. Toma como un suspiro de mi... de mis vendajes. Suspiro no. Olfateo. Sí. Sí. Sí, un suspiro. Ah, perdón. Sí, un volteo. Eso. ¿Esto es grama? Bueno, o pasto. Estuvimos cam... Vamos a caminar bajo la lluvia. Caminar. Ey, Neo, se me está apagando el teléfono. Neo, Neo. ¿Qué, qué? Bueno, ya sabemos que se le apagó el celular a Mac. Aunque todavía lo veo en Discord. Y en el cosito. Pero bueno, vamos a ver si puedo manejar yo un poquito, al menos para como... concluir la... la... la cosita de... de Berisa. Ella mira al lobo gris con... Ah, y ahí me quedé. Que es... Es... Lícte. Eh... Ella mira al lobo gris con la ceja ligeramente levantada. Y... porque están cubiertos totalmente con ese... Ah, y entonces porque él está cubierto totalmente con tu esencia. ¿Qué? Jajaja. Yo... no... Me tumbé junto a Ragnok y caímos. O sea, sí. Estuvieron rodando. Ah, yo traté de ayudarlo a levantarse. Berisa como que... Ah, un... Ah, perdón, perdón. ¿Cómo sería la expresión? Sí. Berisa como que suspira ante nuestra patética... Eh... Explicación. Tú estás... Seriamente lastimado. Ella me gruña. Y... Dejámoslo más bien hasta acá. Ya se le cayó totalmente a Mac. Pero bueno. Fuimos adelantando ya un poquitico más gente. Espero que les haya gustado. Ah... Nos veremos en... Una siguiente parte. Cuarenta y seis minutos. Lo siento si duramos menos, pero bueno. Nos veremos y... Chao, chao.